Todos Unidos por la Paz, así se denomina el torneo de microfútbol organizado por la Policía Nacional en convenio con el Instituto del Deporte Local. En la Polideportiva del Barrio Pueblo Nuevo se llevó a cabo la inauguración del certamen. Queremos vincular a los jóvenes que tienen problemas de drogadicción en estos espacios deportivos. Nos parece como Policía Nacional que es importante ocupar el espacio libre de estos jóvenes en entendido que estamos en un periodo vacacional y por qué no con esto que es el deporte, el microfútbol, que lo conocemos todos. Estos jóvenes vienen de barrios populares. 12 equipos se inscribieron para participar en el campeonato. Son diferentes barrios, escogimos aleatoriamente, todos son con problemas de drogadicción estos muchachos y la finalidad es que ellos miren desde otra óptica estos espacios deportivos, las canchas de micro, los polideportivos, los parques en la ciudad para que ellos aprovechen estos espacios también. Los Profetas, los Terratenientes, los Cancheros, la Calle del Bronze y los Calidosos, entre otros quintetos, darán todo de sí para brindar el mejor espectáculo. También hay una premiación para ellos, son uniformes para los cuatro primeros puestos, también con unos bonos canjeables que se los vamos a entregar como premiación. Para el desarrollo del torneo también se utilizarán las canchas del barrio La Esperanza y Olaya Herrera.